Yo soy Rafaela Carrá De esta noche cambiará mi vida De esta noche No quiero ser la más abandonada No quiero ser, no quiero ser la más Cuentas el abrigo se ha derramado Cuentos heces he desperdiciado Él decía que era culpa mía Que añoraba yo su libertad Yo le dije si no estás tú ¿Qué voy a hacer si no estás tú? He sabido que es peligroso Decir siempre la verdad Sí, un día te has sentido enamorada No, no digas que lo quieres, cállalo Yo le dije si no estás tú ¿Qué voy a hacer si no estás tú? He sabido que es peligroso Decir siempre la verdad Por eso aquí canto ya esta fiesta Pero sin ti Fiesta, qué fantástica, fantástica esta fiesta Qué fantástica, fantástica esta fiesta Esta fiesta con amigos y sin ti Pensando si me siento contenta Ha parecido lo que yo he esperado Ha parecido, ha parecido No se parecía nada a él Le ha besado con los ojos tiernos Y me ha dicho que era culpa suya Al diablo con la libertad Yo le dije si no estás tú ¿Qué voy a hacer si no estás tú? He sabido que es peligroso Decir siempre la verdad Si un día te has sentido enamorada No, no digas que lo quieres, cállalo Yo le dije si no estás tú ¿Qué voy a hacer si no estás tú? He sabido que es peligroso Decir siempre la verdad Por eso aquí canto ya esta fiesta Pero sin ti Fiesta, qué fantástica, fantástica esta fiesta Qué fantástica, fantástica esta fiesta Esta fiesta con amigos y sin amor Si un día te has sentido enamorada No, no digas que lo quieres, cállalo Yo le dije si no estás tú ¿Qué voy a hacer si no estás tú? He sabido que es peligroso Decir siempre la verdad Por eso aquí canto yo esta fiesta Pero sin ti Fiesta, qué fantástica, fantástica esta fiesta Qué fantástica, fantástica esta fiesta Esta fiesta con amigos y sin amor Fiesta, qué fantástica, fantástica esta fiesta Qué fantástica, fantástica esta fiesta Esta fiesta en la caída y sin amor ¡Ale! Yo soy Yo soy Yo soy